¿Qué situación? Pues aquí viene una peor. Vaya, vaya, vaya. Pero si es el loser y su querido. Un momento. ¿Tienes algo diferente, Gonter? ¡Que chucha me mira conchetumare! ¿Subiste de peso? ¿Qué? Perdón, sí. ¿Y por qué se toman la mano? No nos juzgues. ¿Te ves? Mucho menos desagradable. Algo no está bien. Ay, no. Ese sí es Gonter. Wow. No sabía que fueras capaz. ¿En serio? Una vez solté uno que derribó... ¿Qué? ¿Qué? Digo, yo tampoco sabía. No, 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 no. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Gran verdad tiene esa frase, se esconde.